Música Lo que diga la sanidad lo tenemos que hacer y como otros países europeos y yo creo que estamos, la sanidad que tenemos en España es una de las mejores de Europa no nos podemos quejar, yo como persona mayor que soy pues hay sitios que las pongo y hay sitios que no y que tener preocupación porque el virus, lo que yo escucho, lo que yo oigo de la televisión y de parte de que todavía el COVID está ahí, hay que mirar por los demás como está Yo que veo, no sé nada pero es poco, no tanto como en España, ¿me entiendes? Aquí mira, yo tengo, ya voy por 80 y siempre me ha ido así y no me lo ha cogido, no sé por qué, no sé, el virus este no lo sé no lo podemos, esto es mundial pero yo creo que ya está calmado y vamos que no lo sé a veces por génicos y a veces por la comida, a veces por muchas cosas, ¿me entiendes? a veces por entrar a la casa con zapatos que andan por la calle, aquí ponen una zapatilla, aquí ponen génicos entonces se evita de mucho peligro Yo no creo que sea por la mascarilla, no sé, no tengo ni idea, no te puedo contestar porque no estoy informado debidamente Bueno, esto es responsabilidad individual porque ya la colectiva se ha dejado de ejercer por parte de la administración así que hay que aplicarse el autocuidado, hay que aplicarse la responsabilidad individual y hacer como yo hago y no como tú haces, yo llevo mascarilla, tú no la llevas A partir de ahí, esperemos, porque hay que esperar que el virus no mute a algo peor y si muta, sea algo más leve todavía Aún así, para las personas mayores es necesaria una concienciación por parte de la gente más joven porque sabemos que la mortalidad afecta a una franja de edad, en fin, entre los 70, ¿no? 70 para arriba, ¿verdad? Así que mucha precaución y mucha responsabilidad Y autocuidado Una falta de, quizás, de haberse anticipado a quitar las mascarillas y demás ¿Tiene que ver eso, la quitar las mascarillas, la Semana Santa, que se ha habido mucha gente y demás también? Hombre, las aglomeraciones todavía, con esta incertidumbre, no era apropiado Lo que opino es que la gente debe tener más cuidado y utilizar la mascarilla todavía porque estamos viendo que entrará en cualquier sitio que esté lleno especialmente los supermercados y está todo el mundo sin mascarilla Hay que tener un poco más de precaución Pues yo creo que por el motivo de la Semana Santa, que no ha habido tanta precaución para poder tomarse las medidas porque la gente sin mascarilla y no se ha guardado la distancia y todas esas cosas Como en todo sitio del mundo, ¿no? Yo creo que esto es una enfermedad que ha llegado para quedarse aquí, este virus y hasta que hay que acostumbrarse a él ya, no hay otra solución ¿A qué cree que se puede deber a la Semana Santa las mascarillas en interés que se han quitado? Bueno, como te digo, todo en general está ahí el virus y ahora ya no hay mascarilla pues evidentemente va más rápido